Hola amigos, bienvenidos a este pequeño gameplay de este juego, Nanosal Neo, el cual pues tuve la oportunidad de jugar en su momento en Wii U y al ver que había una versión de prueba para PS4 pues decidí bajármelo y probar y ver por mí mismo pues que había mejorado o que había empeorado respecto. Y bueno, la verdad, si os tengo que ser sinceros, creo que esta versión ha perdido bastante, bastante respecto a la versión de Wii U. Ya gráficamente no se pueden apreciar demasiadas diferencias, con lo cual tampoco podemos decir que sea mejor que la versión de Wii U. A decir verdad, la versión de Wii U, los escenarios tenían más brilli brilli, creo que estaban mejor hechos, tenían unas mejores texturas y poco más, no podemos apreciar tampoco una gran diferencia. El juego en sí, pues si habéis jugado este juego, pues sabréis que es un juegazo. Es muy adictivo de los juegos de antaño y bueno, es un juego que te obliga a estar muy concentrado, te obliga a nivel a nivel, superar tu propia puntuación y bueno, engancha bastante la verdad. Sí que es verdad que podría ser mejor, ¿de acuerdo? Si juegas para los jugadores es la leche, es la leche del juego. Y creo que falta pues un modo online. Sería bueno tener un modo online para poder competir o con algún amigo o con... junto con alguna otra persona. Pero es un juego muy redondo y de la Wii U fue de los primeros a los que pude jugar. Y nada, esta versión de PS4 no he jugado demasiado, ya os digo que esta es la versión de prueba. Pero de momento, bueno, tiene toda la esencia del de Wii U. El control no me acaba de gustar, me parece un poco más torpe que el de Wii U. Pero bueno, en definitiva es el mismo juego. Y el nivel de jugabilidad pues es exactamente igual. Es un juegazo que es muy adictivo, os va a mantener pegadísimos a la pantalla. Y conforme vaya subiendo el nivel de dificultad pues vais a estar en un estado de nervio constante. Y nada, ya veis como es el juego. Tenemos que ir matando todo lo que encontremos. Podemos ir consiguiendo ítems para aumentar nuestras posibilidades de disparar. Podemos conseguir bombas. Y bueno, cuando matemos a todos pues nos saldrá como una especie de rayo de luz al que tenemos que ir para superar el nivel con una cuenta grasa. Vale, pues ahora llega el momento, nos tenemos que ir. Ya podemos sacar algunos enemigos que intentan evitar que nos marchemos, pero bueno. Normalmente no suele ser difícil. Y bueno, la primera célula pues ha sido purificada. Y nada, este es el juego. Espero que os haya gustado. Gracias.